Hoy, la pantera rosa. Hay muchas formas de hacer este coctel y hoy te voy a enseñar mi favorita. Comenzamos. Dentro de un vaso mezclador vamos a servir dos onzas de la vodka de tu preferencia. Seguido por crema once y media. Seguido por dos onzas de zumo de piña natural. Granadina una onza. Este ingrediente nos va a ayudar a conseguir ese color rosa. Y por último, jarabe simple o azúcar líquida. Serviremos solo una media onza. Agregamos hielo y vamos a agitar vigorosamente. En una copa de vino agregamos una roca transparente de hielo. Y luego de agitar doble colamos el coctel. Decoramos con un triángulo de piña y tres cerezas. Mira ese color, esa espuma, dime que no se te hace agua la boca. Si quieres más cocteles déjame abajo en los comentarios este emoji de pantera.